Carlos Mérida es muy importante, muy importante, es uno de los pintores latinoamericanos que va a la vanguardia en el arte abstracto. Es un pintor que en su momento Andrés Salmón entre 1927 y 1929 cuando hace su segundo viaje a París le dice maestro, es tan importante su obra y tan fresca que nos está haciendo al continente europeo voltear a verlo tanto como si fuera una pintura egipcia. El Museo Nacional de Arte conmemora los 100 años de la llegada del multifacético pintor guatemalteco Carlos Mérida con la muestra Carlos Mérida Retrato Escrito. Ahora que vino este evento para rememorar el centenario sale a la luz la revisión y estudio de todo su archivo de la Galería Arbil donde encontramos una parte sustantiva de un documento que es la autobiografía inédita, no sabemos por qué no la editó, se queda en 1957 en su época de madurez y después le faltan muchos años para morir, pero de este texto se sacaron todos los textos que acompañan a los diferentes núcleos de tal manera que es Carlos Mérida el que nos va llevando por su arte y con su lectura, por eso es el retrato escrito. Este artista multidisciplinario se expresaba con la efervescencia de una época que le exigía sumarse a la innovación plástica e incursionar en las nuevas técnicas, tendencia que lo llevó a generar el movimiento de integración plástica. Decía que si tú pintabas un mural o una obra artística en un espacio que no estaba pensado para albergarla, lo que estabas haciendo era destruir el edificio, porque el edificio es una obra arquitectónica y la arquitectura es una bella arte, entonces él decía no puedes hacer una obra de arte sobre otra porque la echas a perder, la estás alterando, entonces el concepto de integración plástica parte de ahí, de que la obra de arte puede estar albergada y fusionada con otra obra de arte para hacer una sola, o sea, no son dos obras de arte, es una misma hecha por dos artistas, que es el arquitecto y el artista plástico, entonces esta obra de arte tiene que nacer desde que se piensa, tiene que estar con esta contribución de ambos, entonces el arte no es solamente decorativo, sino ya se integra por completo con la arquitectura y se vuelve algo completamente funcional que no puede separar uno del otro. A lo largo de 290 piezas, la exposición logra crear y extender el panorama sobre las múltiples expresiones de este magno expositor. Es un artista muy importante como para haber hecho más revisiones de Carlos Mérida, pero la última exposición grande que se hizo tuvo lugar en el Museo del Palacio de Bellas Artes hace 27 años, entonces hay generaciones que aún no ven a Carlos Mérida, que van a salir gratificados de la vista y del alma, porque es una exposición de gozo, de veras, de gozo, como pocas. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias!